Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocina Sabroso con May. Hoy te voy a mostrar cómo preparar un arroz súper fácil y muy delicioso. Yo voy a preparar una taza de arroz, el cual ya tengo previamente lavado, escurrido y seco. Y aquí el chiste está en que de la misma medida de la taza que vayas a hacer tu arroz es la misma medida de taza que vas a usar de agua. Por cada taza de arroz vamos a utilizar dos tazas de agua que tiene que estar muy caliente. Y la taza que yo estoy utilizando tiene capacidad de 300 gramos, lo que vendría siendo como dos copas. Dos dientes de ajo finamente picados y vamos a utilizar un pedazo de cebolla o la mitad de una cebolla si es pequeña, también en cuadros pequeños. Dos cucharadas soperas de aceite, yo estoy utilizando vegetal. Dos cucharadas soperas de caldo de tomate, viene siendo este el que voy a utilizar. Puedes utilizar este que es amarillo o simplemente utilizar sal. En una cazuela ya caliente vamos a poner las dos cucharadas de aceite. Y vamos a poner el arroz, como te dije al principio, lo tenemos que tener previamente lavado y seco. Y comenzaremos a revolver y queremos que nuestro arroz se dore muy parejito, para eso vamos a estar devolviendo, para que nuestro arroz se dore uniforme. Esto va a hacer que tenga ese sabor tan delicioso que le dejaremos a nuestro arroz. Esto nos va a tomar unos minutos, tal vez unos 4 a 5 minutos. Mi cazuela la tengo a fuego alto. Comenzarás a ver que el arroz se pone como blancoso y de ahí va a empezar a dorar y a ponerse rosita, es el color que estamos buscando. Mira, el arroz ya cambió de color, ya está dorado, tampoco queremos que se nos vaya a quemar. Aquí vamos a poner la cebolla y el ajo. Y vamos a revolver. Esto solo nos tomará un medio minuto. Lo que queremos es que el ajo y la cebolla suelten su sabor aquí en el arroz. Ahora bajaremos el fuego a volumen bajo. Pasado el medio minuto, incorporaremos el agua. Inmediatamente tu agua tiene que estar hirviendo por lo mismo que estaba muy caliente. Pondremos el sazonador de pollo si decidiste ponerlo o pones sal al gusto. Vamos a revolver. Vamos a poner el fuego lo más bajito que puedas. Opcional, aquí puedes ponerle alguna verdura, algunos granitos de elote, lo que tú prefieras ponerle, se lo vas a poner en este momento. Yo no le voy a poner nada de eso porque mi arroz lo quiero para acompañar un delicioso mole. Vamos a tapar y lo dejaremos de 15 a 20 minutos o hasta que veamos que nuestro arroz está bien seco. Sin destaparlo, regresamos en ese tiempo. Pasaron exactamente 20 minutos. Lo vamos a destapar. Ve que bonito se ve. Ahora lo que vamos a checar es que ya no tenga líquido. Mira como ves, el arroz ya no tiene nada de líquido. Si alcanzas a ver. Lo vamos a revolver un poquito para que lo que está en las orillitas se venga también para en medio. Mira que sueltecito está el arroz. Aún no lo he apagado. Volvemos a emparejar un poquito. Tapamos una vez más. Apagamos el fuego. Y lo vamos a dejar por 5 minutos que repose. Ya pasaron los otros 5 minutos de que el arroz estuvo reposando. Te lo voy a mostrar. No necesitas jitomate si es que no lo tuvieras para preparar este delicioso arroz. Queda con un sabor muy rico. Solamente recuerda las dos cosas muy importantes. Tu arroz tiene que estar bien seco para que lo puedas dorar. Y el agua muy caliente para que tu arroz te salga así. Sueltecito y súper delicioso. Simplemente queda perfecto. Si mi receta fue de tu agrado, regálame un me gusta. Apóyame y comparte este video. Si aún no te suscribes a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Dios me los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Nos vemos en una más de mis recetas. Buen provecho para todos.